Hoy es 17 de noviembre del 2013, vamos a orar. Padre, venimos para recibir de su instrucción, de sus palabras, de sus mandamientos, para que las podamos estar guardando y atesorando dentro de nosotros. Por eso le pedimos en el día de hoy que usted nos esté dando de su sabiduría y de su inteligencia, como el libro que vamos a ver, para que nosotros la podamos estar atesorando como a la plata, como a oro, y poder escudrinerla. Así le pedimos que de esa forma podamos tener y adquirir un temor santo hacia usted, y que podamos estar creciendo, que lo que queremos es que usted siempre está el santo más y más, su hijo amado, y guiado por su santa palabra y su santo espíritu. Le pedimos que estos signos que vamos a cantar como iglesia junto, sean de olor regante hacia usted. Vamos a entonar entonces dulce comunión. Empezamos ya. Vamos a hacerlo a capela. Dulce comunión. Dulce comunión la llevo suya en los brazos de mi salvador, que en la bendición que en su paz me va, hoy yo siento en mí tu tierno amor. Y dice salgo del pecador y el temor. Y dice salgo en los brazos de mi salvador, Cuando usted es mi, cuando usted está en los brazos de mi salvador, así quiero ir y con él volar, siendo geno de su tierno amor. Vive en el saldo del pecado y del temor, vive en el saldo de los brazos de mi salvador. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Hace un año, menos de un año por ahí, si estudiamos, consideramos el libro de progreso del pellegrino. En su alegoría de John Bunyan, él se encuentra con muchos supuestamente cristianos que aparecen siempre con él. En su caminada hizo andar hacia la ciudad celestial, que tiene que llegar, se viene encontrando con supuestos cristianos y cuando con él interactúa. Entre unos de esos que se encuentra, se encuentra cristiano con sabio mundano. Y en una parte que no lo ha terminado todo, pero voy hasta la que trae en nuestra memoria, que está en el canal, todo este libro. Dice, cristiano persiguió su camino solo hasta que vio a alguien a lo lejos que venía a traer a través del campo. Este hombre era un caballero muy curto, llamado sabio mundano, que vivía en la ciudad política carnal de sabiduría mundana. Y una gran ciudad no muy lejos del hogar de cristiano. Al ver cristiano quejándose y suspirando bajo su pensada carga, sabio mundano le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vas tan agobiado, mi buen amigo? Cristiano es muy agobiado, por cierto. No creo que haya en todo el mundo alguien más agobiado que yo. Me preguntan a dónde voy, allí hacia aquella puerta estrella. He oído que allí vive alguien que me puede decir cómo librarme de esta carga. Sabio mundano, ¿tienes mujer e hijos? Cristiano, sí, pero debido a la pesada carga que me agobia, no puedo disfrutar de la compañía como antes. Me parece como que no tuviera ninguno. Bueno, de ahí que si se acuerda, de acordar, que vimos como sabio mundano le danos consejos. Dice, tengo un consejo para ti, ¿quieres escucharme? Y él dice que sí, que él no nega ningún consejo. Y bueno, y él le dice que él podría disfrutar de las bendiciones que Dios le da sin tantos problemas como él tiene, ¿no? Y él quiere que Cristiano sacase esa carga, que sabemos que es el pecado, ¿no? Y él dice que quiere librar esa carga. Y dice, ¿quién te dijo que vaya por este camino? Un hombre llamado Evangelista. Dice, va, va, va. Dice, qué consejo más mal detencionado, dice, ¿no? Y bueno, y él empieza a hablar y ese sabio mundano le da unos consejos, como, oye, soy mayor que ti. En este camino encontrarás cansancio, dolor, hambre, frío, espada, piedra, salvaje, oscuridad y muerte. Entonces le está diciendo, por este camino estrecho, que se lleva al cristianismo, hay mucho problema para ti. Yo tengo otros mejores consejos, ¿no? Entonces dice, ¿y cómo es que te hiciste con esta carga al principio? ¿Cómo te hiciste cuenta que sos un pecador? Esa sería la pregunta, ¿no? Y él le dice, leyendo este libro que tengo en la mano. ¿Qué era el libro? ¿No te acordás? La Biblia era, muy bien. Entonces le dice, ya me parecían hombres débiles como tú, que se meten en cosas demasiado elevadas y se confunden. Están llenos de tantas dudas y temores que corren por todos lados en aventuras, ¿no? Y él quería librarse de su carga. Entonces él le dice que él tenía un mejor camino, él era el sabio mundano. Dijo que tendría un camino mejor, tendría seguridad, felicidad y contentamiento. Hay prosperidad, no hay problema, no van a ser parte de que sufrir, no te van a atacar, no te van a decir que vos predicar las doctrinas de esta. Sino que es más fácil el camino que te dan. Y él le invita a que vaya a Villa Moralidad, donde había un hombre llamado Legalidad, y si no estaba él, estaba en sus hijos Buenos Modales. Y entonces Cristiano es engañado por ser el mundano. Y él lo manda a un monte alto, que sabemos que el monte alto conducía a guardar la ley. Los montes anticos que había el trueno que él se encuentra, él quiso mandarlo por el camino de la moralidad. Pero sabemos que, dice la textura, que ninguno, gracias a que ninguno, puede ser salvo por querer guardar la ley. Y eso es lo que vemos. En el día de hoy voy a considerar, o vamos a considerar el libro de Proverbios. Que vamos a ver cómo adquirir sabiduría. Porque a veces los cristianos nos vamos a encontrar con un señor sabiduría según el mundo. Entonces, en el libro de Proverbios, vamos a ver primero una pequeña introducción, un poco de qué es ese libro. Sabemos que también es otro libro poético, como vemos el libro de los Salmos. Es otro libro, así, tenemos que hacerle una correcta interpretación, porque si no podemos malentender el libro. Entonces, con eso yo hablo a veces, o hablo, de que tenemos que hacer una buena hermenética histórica y gramatical para poderlo entender. Sabemos que este libro no era exclusivo de Israel, sino que venía del Oriente, más de Egipto y de China también. Pero ellos la alcanzaron, vamos a decir esto, y sí que ellos lo llevaron, vamos a explicarlo dentro de un ratito, que estos proverbios en sí están basados en, vamos a decir, en las verdades, vamos a decir, reveladas, absolutas de Dios, aplicadas más para la vida moral y religiosa. ¿No? Que ellos lo adaptaron, están puestos más así. Porque los proverbios del mundo son muy diferentes, ¿no? Que dice, el que se quema con la leche va a que llora, pero los proverbios de estos no son así. No son adagios así, o como si hay metáforas simples, chiquititas, como pastillitas para aplicar en una situación. Y se va. No es así, no se debe leer un proverbio así. Vamos a ver que más, no es tan teórica, sino que también es práctica estos proverbios. Los proverbios ya sabemos que fue escrito por el rey Salomón. O sea, que ya sabemos, porque al abrir el libro, van a encontrar que dice por el rey Salomón. Excepto dos proverbios que no son de él, ¿no? Sabemos que el rey Salomón, por primera de reyes, 4, 31, 32, pronunció 3.000 proverbios. Nosotros solamente tenemos estos 29 proverbios, pero él hizo 3.000 proverbios. La mayoría de los salmos, perdón, los proverbios son el rey Salomón. Y esto, como vimos en el libro de los salmos, esto sí no tiene, vamos a decir, un tema central, central. En romano toca, vamos a decir, la justificación por la fe, ante todo lo que toca. Pero el libro de Probebia toca, es como el librarte de la mujer ramera, instrucciones para los hijos, toca una variedad de temas, es muy difícil decir, el tema central es este, no hay un tema central. O sea, sí, sí son dichos, o sea, sabios, y que nos instruyen a nosotros para los asuntos de nuestra vida cristiana, y enfatizan el tema, en sí, del Señor. Vamos a ver que se toca el tema de sabiduría, instruir, habla mucho del hijo mío, pero en sí es un libro que nos enseña a vivir la vida cristiana, especialmente a los jóvenes, pero también vamos a ver que a los que son mayores también, porque nos ayuda a todos, no es que solamente para algunos jóvenes, porque vamos a decir, ah, porque dice hijo mío, porque dice para el simple, en sí, sí está enfocado un poco eso para los jóvenes, que son, como los jóvenes no son tan así como de reflexionar y de medir sus pasos, ellos vienen información a la cabeza y salen por la lengua. Es un joven, un joven, pues se lo puede considerar según la escritura acá, un joven era, sin motivo era un joven, pero se calcula que tenía cerca de 40 años. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, no sé lo que pasa que nuestra cultura joven es, ah, tiene 15, 16 años, pero cuando vamos a la vida no es lo mismo que nuestra cultura, es diferente, entonces, jóvenes hasta cerca de los 40 años, más o menos. Entonces, los que ronda en todo el día por ahí más o menos se hubieran considerado jóvenes, ¿no? Así que eso es, pero está más o menos dirigida más para ellos, pero también para nosotros, porque el primer capítulo, vamos a ver, en el versículo 1, 2 y 3, que dice que sí, son para los simples, pero también para los que tienen más edad, acá lo vamos a ver dentro de 100. Entonces, los temas generales que pueden llegar a temas, porque no es un tema general, sino un tema general, habla de la familia, del buen amigo, de las malas compañías, el poder que tienen las palabras, nosotros que las pronunciamos, la conducta, vamos a decir, pecaminosa, la falsedad, la pereza, que le gusta ver, habla que le gusta ver crecer el yuyo, se queda ahí, gusta el león afuera, habla de las hormigas, habla de muchísimas cosas, de la contención, y termina con la mujer virtuosa, que ya sabrán que no la va a tocar, porque ya lo vimos hace mucho en un libro de Ruh, la mujer virtuosa, así que ni siquiera voy a hablar de eso. Así que es una fuente inagotable de sabiduría, este libro donde nosotros podemos aprender mucho, porque aprendemos aquellas cosas que nosotros vamos a sembrar, que son las cosas que vamos a cosechar, nos enseña el libro de Proverio, tanto en la familia, con los padres, si no obedecen a los, perdón, los hijos obedecen a los padres, los jóvenes, que nos enseña cómo mantenerse puro, librarse de la mujer ramera, librarse, de obedecer a los padres, a las autoridades, los amigos, es un libro que tiene tenencia de un proverbio, si te lees un proverbio, vamos a decir, un capítulo por día, tenés para todo el mes, o sea que, no así que leemos solamente el proverbio, tenés para todo el mes, pero tenés, está bueno, porque tenés un proverbio por día, y decís, bueno, me leo un proverbio, ah, qué bueno que está, entonces tenés mucho para aprender. Espero que se pueda llegar a entender entonces un poco esto, porque no tiene un tema central, o no tiene un tema central, es muy difícil de poder hablar algo, podemos tratar acá de un tema, vamos a decir, hablar de bastantes cosas, ¿no? Bueno, con esta pequeña, o sea, vamos a decir, introducción, vamos a empezar. Y quería recordar algo antes, antes que empecemos, que el domingo pasado hablé de algo que no es un libro de prosa, sino de poesía, y la poesía, yo he explicado algo en el libro de los Salmos, el domingo pasado, que era el corazón de la Biblia, que era poesía, que es poesia, y eso es que decía, hacer o crear la poesía, ¿no? Organizar unidades, llamadas versos, que componen estrofas de poesía, sabemos que la poesía no era lo mismo, este también es un libro, que entra dentro de los libros catalogados como poesía, que se podría poner. Y voy a tener que, voy a utilizar palabras que por ahí son medio raras, pero lamentablemente son necesarias, porque es para que podamos interpretar correctamente las escrituras, y de esa forma podemos entenderlo bien en su contexto. ¿Por qué digo esto? Todo que parece medio difícil, que no me gusta usar estas palabras, pero porque si no entendemos bien cómo leerlo al libro, no vamos a leerlo, porque si no nos va a pasar como dijo un hombre, que un hombre dijo, a mí me gusta leer el diccionario, lástima que las historias de allí son tan breves. ¿Y qué sucede? Que si nos ponemos a pensar así, pensando que todo se debe leer, así, de una forma no es. Entonces, cada cosa en su orden. Y este libro requiere, o sea, y también una correcta interpretación como los otros, tampoco es un libro de historia, de historia es un cuento de historia, esto debemos entenderlo, por eso es que la interpretación es muy importante. Ya me entra un poquito en esto, que es medio difícil, pero es para el ritmo progresivo, que yo ya hablé. Sigo esperando también que venga el libro de Julian Henry, y que él hable en Apocalipsis, más o menos, un poco como esto, que utiliza esta interpretación, que es el segundo verso, complementa, vamos a decir, el primer verso, completándose a la idea, lo mismo que es algo que vimos el domingo pasado, o completa idea, o abundan más información, ahora lo voy a ver más con explicaciones, durante un rato. Entonces, esto nos ayuda a tener, vamos a decir, una correcta interpretación del texto, cuando estamos leyendo esto, ¿no? ¿Por qué? Si no, vamos a pensar que hay dos declaraciones diferentes, los que estamos leyendo, o que se equivocó, vamos a decir el escritor, cuando en sí en realidad, se está repitiendo dos veces la misma idea, el escritor. Esto ya lo hablé el domingo pasado, que estuvimos hablando. Bueno, a ver cómo podemos hacer, medio chico el lugar, vamos a intentar ampliar un poco. En el libro de Proverbios, capítulo 1, vamos a ver, en sí, el motivo, gracias, el motivo, de por qué se escribe este libro, gracias, para cuando empezamos, este libro, un momento, me está acomodando, esta Biblia, acá, ahí está, ahora sí, gracias, ahora estamos comodos, gracias, ahora me fascinito mucho. ¿Por qué se escribió este libro? O sea, para qué, no sé, ¿por qué se escribió este libro? Entonces, ¿para qué se escribió este libro? Bueno, ahí vemos entonces, en el primer, en el primer capítulo, si ustedes tienen su Biblia, yo tengo este que dice, motivo de los proverbios, o sea, vamos a ver por qué se escribió este libro, ¿no? Y vamos a ver entonces por qué es. Y dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para, ahí está, para, cuando leemos la palabra fe, vamos a decir, ah, ¿para qué? Es para, para entender, sabiduría, doctrina, para coger razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad, o simple. Entonces, vemos que eso, no tengo tiempo de estar texto por texto, porque no es un estudio exegético, como tengo muchísima información para hablar, voy a hablar un poquito rápido, siempre yo. Podría hablar un poquito más lento, pero me llevaría más tiempo decir, para entender sabiduría y doctrina, y para conocer, pero no terminaría más, y hablo yo a esa velocidad. Por eso que siempre hablo así, porque tengo muchísima información, y siempre me queda más información, y hojas, que la gente no lo ve, porque lo escucha por internet, me queda mucha hoja de información. Por eso que hablo a esa velocidad. Pero tendría, puedo decir, yo tendría que regular, modular la voz diferente para hablar, todo mi lítica, la conozco, pero no la puedo aplicar, es algo que prefiero que la gente, por ahí, aprenda un poco más. No tengo tiempo de aplicar esas materias, vamos a decir, me interesa que la gente aprenda. Entonces, para entender y sabiduría, y doctrina, esos son los motivos, para entender, sabiduría, para entender, que la sabiduría, vamos a ver qué es la sabiduría, vamos a ver qué es doctrina, cuando habla de doctrina, es decir, la palabra es musar, ahí en el hebreo, que implica también disciplina, que a veces, como el hombre no, por el pecado, no está tan, no le gusta mucho aprender, adquirir sabiduría, entonces, ¿qué pasa? Dios que tiene que aplicar la disciplina, y la corrección, pero eso implica un poco la disciplina, y el conocimiento, que acá que se habla, no es el conocimiento, como se ha adquirido por estudiar, sino que, es un conocimiento que da a Dios, que lo hace pasar, Dios por prueba, y vos aprendiendo experiencias, entonces, por esas experiencias, vos vas adquiriendo conocimiento, bueno, tendría que hablar mucho de esto, y tendría que frenar, y estancarme ahí, pero no tengo tiempo, voy a vuelo de pájaro, viendo todo lo que viene ahí, ¿eh? Esta sabiduría, quiero que se entienda, que no la podés adquirir, en el seminario, teológico, bautista, reformado, y con la teología sistemática, y con el título universitario, lamentablemente no, porque esta sabiduría, viene de lo alto, podés estudiar, sabe mucho estudio, en el que vos quieras, en el tabernáculo, en el metropolitano, en el que aún vos quieras estudiar, pero esta sabiduría, solamente es de la de Dios, porque dice que, viene de lo alto, entonces, sí, es bueno estudiar, es bueno capacitarse, pero, ¿qué sucede? Que solamente estos son dones de Dios, nada más, Dios nos da estos dones, y no quiere decir que nosotros nos quedamos, no hacemos nada, sí, debemos indagar, buscar, estudiar la palabra de Dios, pero, es un don que Dios da, nada más, entonces, vamos a adentrarnos, ¿cómo adquirimos, vamos a decir, en sí, esta sabiduría, o sea, ¿cómo podemos adquirir esta sabiduría, vamos a ver, un ratito? En el proverbio 1.3, ahí dice, para recibir el consejo prudente, en el otro aparece en sabia conducta, pero el consejo prudente, que aparece en el proverbio 1.3, es como dice, para, para, que salga conducta, con el consejo prudente, de proverbio 1.3, está hablando, vamos a decir, de, para recibir, o entender la voluntad, o la instrucción, de la mente de Dios, entonces, nosotros estudiamos, o sea, ¿para qué? Es para entender, acá la puerta te va a hacer, lo que se dice esto, que ya lo tengo todo, es para eso, ¿para qué? Para que podamos entender, como dice la primera con entendimiento, ¿quién tiene la mente de Dios? Entonces, si no estudiamos la escritura, ¿cómo vamos a saber, la voluntad, o la instrucción, la mente de Dios? Cuando dice, el proverbio 1.3, también, el consejo de la prudencia, justicia, juicio también, cuando dice el proverbio 1.3, justicia, ahí también está hablando, de hacer, o sea, lo justo a nosotros, en nuestras relaciones personales, en nuestra vida cotidiana, cuando habla de juicio, en el proverbio 1.3, también, también se está refiriendo, también habla de nuestra vida cristiana, de nuestra conducta, ¿no? De vivir de acuerdo a lo que Dios manda, una vida piadosa, una vida eterna, de llamamiento que Dios no ha llamado, ¿eh? Una vida moral que a Dios le agrada, eso es, vamos a decir, juicio, hacer justicia, vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Cuando dice ahí también, que habla la palabra equidad, en el proverbio 1.3, yo tengo un par de cosas, nada más, habla de la conducta hacia recta, y no torcida como limpio, eso es lo que Dios quiere de nosotros, hay que instruirnos, en sí, esa es la vida cristiana, como estamos viendo en el libro, ese peregrino, se trata de eso, de apartarnos, de vivir para Dios, ¿eh? Entonces, esto lo vamos a ver más explicado en el proverbio 2.1, del 1 al 9, dentro de un rato, ¿no? En el proverbio 1.4 dice, para dar sagacidad, lo simple, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Bueno, este, más o menos, este libro, está muy dedicado a los jóvenes, vamos a decir, hasta los 40 años, por ahí, está muy dedicado a ellos, porque es simple, en sí, la Biblia, cuando habla de simple, el progreso de peregrino, quizá no se encuentra con flexible, un simple, que no estaba bien firme, no estaba parado, en lo que él creía, es alguien que por ahí está, en sí, la Biblia lo dice como un crédulo, un vacilante, es fácil de engañar, cualquier vieja de doctrina, él se lo llevó, ese es un cipri, un joven, el sí no tiene un raciocinio, que él, poder razonar, la cristiana dice esto, sino que viene alguien y le hace dudar, capaz porque no entiende mucho de las escrituras, no está muy instructivo, no está muy sagaz en las escrituras, podríamos decirlo, ¿no? Es alguien que no tiene mucha experiencia, es un experto, sería, más o menos, entonces es un joven, pero no lo decimos para ofenderlo, al débil en la fe, sino que aquellos que están majos y consideran mejores, porque por algo, su deber es ayudarlo y cuidarlo a su hermano, entonces, este libro está muy para ellos también, pero, también es para, vamos a ver que para aquellos también que son mayores, ¿no? Este conocimiento que vemos ahí de nuevo que se repite, es lo mismo que vimos ahí en 1-3, que es el conocimiento que viene, que Dios da por medio de experiencias y viviendas que Dios nos pone en nuestra vida, y de ahí adquirimos nosotros la experiencia, ¿no? Para poder explicar después la sabiduría. Cuando dice discreción, dice para la raza de la ciudad, o joven, inteligencia y cordura, o discreción, según la traducción que tengan, ahí la discreción, vamos a decir, es la habilidad que tiene después la persona de poder llegar, armar, vamos a decir, en su vida, proyectos, o de acuerdo a lo que él pasa, aplicar esa sabiduría en su vida por medio del conocimiento que va teniendo. Sé que está un poquito quizá difícil, pero ya la vamos a ir entendiendo, ¿no? Entonces, el proverbio 1-6 dice, 1-6 dice, para entender, proverbio y declaración, para palabras de sabio y dichos profundos, para entender. Entonces, para entender, dice la verdad, ¿qué es lo que tiene que entender? Proverbio 1-6, ¿estamos viendo solamente para qué está aquí? ¿Para qué no leo el libro de Daniel? ¿Para qué me sirve? ¿Para esto que estamos explicando? Para entender. ¿Qué es entender? La palabra, podría decirse también discernir. Yo entre lo bueno y lo malo. Esto me gusta. Ah, pero la Biblia me dice que no. Entonces, cuando vos vas aprendiendo, instruyéndote en la palabra de Dios, en las doctrinas de Dios, la persona, o el joven, entiende, disierne entre lo justo y lo correcto. Lo malo, lo impío. Lo que me parece lícito, es más lícito, pero no me conviene. Me va haciendo sabio en la vida. Entonces, el enemigo, el amigo, ya no te puede engañar como hace un año atrás. ¿Por qué? Porque vos sos más sagaz, vos sos más sabio. Entonces, para eso se ha escrito el libro de Proverbios, para que nosotros podamos discernir o tener conocimiento entre las cosas de la vida y a nosotros nos vaya bien y poder agradar a nuestro padre. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Para qué es? Porque dice el motivo de qué está escrito este libro, ¿no? Y el tema, para mí, yo diría más central de este estudio que estamos viendo a vuelo de pájaro, ese es el versículo 1 a 7, para mí. Para mí, ¿no? Que es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo? Ah, lo tenés marcado. Ok, muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien. Porque es, vamos a decir, el texto que yo más creo, considero, todo está bueno, pero es ese texto que a mí más me llama la televisión, que es el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Y en eso me voy a poner un poquito ahora, hablar un poquito de este texto, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso y después voy a entrarme en esto. O sea, pero ese es el texto que sería considerar ahora, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos entender todo lo que hablé. ¿Puedes ponerse por allá, por favor? Gracias. Entonces, a ver si se me puede entender todo lo que tengo acá, si te sirven. Si no está en la grabación, aquello que no entiende mucho. Entonces, ¿qué es este libro? Este libro, para ahí, parece que no se entendió todo lo que dije, va a tratar, en sí, un poco de lo que es lo moral, la vida piadosa en lo cristiano, ¿no? Y nosotros, para poderlo aplicar en nuestra vida diaria, cotidiana, con las personas, en el trabajo, en nuestras relaciones con nuestros cónyuges, familiares, papá, mamá, con los que sea, con nuestros hermanos, en el mundo donde nos movemos, ¿no? Y contiene todo eso, son observaciones para aplicarla en nuestra conducta diaria, ¿no? Así que, en sí, es todo lo que habla. Antes de empezar el proverbio 1.7, voy a traer un poco de, vamos a decir, de información que tengo, que es buena para que se pueda llegar a entender. Esto es un poquito, vamos a decir, de carne, es un poco que no todo lo van quizás a poder asimilar, pero lo tengo que hablar, porque lamentablemente, no me gusta hablar mucho de esas cosas así, pero es necesario para que se pueda entender el libro, si no, muchos no lo van a entender. Y yo tengo que usar, lo siento, palabras que por ahí son medio complicaditas, pero no es la intención de querer saber mucho, no se trata de eso, sino que uno lo tiene que, lo estudia para explicarlo, espero que se hayan podido entender. Entonces, explicando eso, me entra un poquito que es más difícil. Entonces, el libro de Proverbio, vamos a ver que el título que tiene Proverbio, en sí nos cubre todo, vamos a decir, el contenido. La palabra es más valia, o sea, más valia, nosotros la pronuncian de otra forma, ¿no? X y Proverbio, pero quiere decir que nosotros cuando utilizamos, o utilizamos esta palabra, pensamos, vamos a decir, en una sentencia, en un adagio, o unas frases, en la cual se podía resumir, vamos a decir, una pildorita, una sabiduría chica, y que la podemos aplicar a la vida, ¿no? Pero en sí, este dicho, que es breve, no es como lo podríamos decir, no se aplicaría tanto al libro de Proverbio, para que se pueda entender, porque no es así. Yo cuando lo practicaba en una época, ahora, por lo que tengo que hacer y por Cristo, dejé de hacer, pero casi 20 años practiqué lo que se llama la fechina, el Kung Fu, el Karachi, el Pocai Aikido. Y ahí, a mí me agarró que el libro de Proverbio, la espada con la espada es la fila, y yo en esa época tenía 20 y pico, me gustó, me llamó la atención, el Proverbio, porque mi Proverbio era diferente, estoy diciendo, no me estoy yendo por otro tema, para explicar el libro de Proverbio, porque para mí era, el tibre utiliza la fuerza tanto con el oso como con el conejo, no les decía nada, no sé, el joven es como el tibre, más la persona, más el anciano, es como, no sé, como el dragón, cosas así utilizamos, ¿entendés? En la práctica, hasta el maestro, eran cosas, Proverbios que teníamos chino, de la forma de hacer, pero eso no es lo mismo acá, no es lo mismo así, los Proverbios que, no sé, uno se quema con la vaca y ve la leche y yo, los Proverbios que son muy diferentes a esto, porque la palabra más baja que se utiliza ahí, en sí no es la misma que nosotros utilizamos acá, ¿por qué? Porque es muy diferente, el libro de Proverbios, a ver que utiliza el consejo de un padre o un hijo, y eso habla, vamos a decir, bastante, ahí habla de la mujer virtuosa, de la mujer extraña, de la mujer ramera, entonces no es algo cortito, sino que, bueno, la mujer virtuosa, lo sabemos bastante, entonces un Proverbio acá no es aplicado tanto chiquitito, así chiquititito, como vamos a decir, algo chiquitito que aparece, sino que la palabra es más colectiva, abarca más, no es tanto así chiquitita entre dos frases como las demás, ¿eh? Tengo tanto a abrir lo que más puedo, esta palabra más baja que aparece, es un término colectivo, que sí podía implicar a dicho Proverbio, una canción, una profecía, una parábola, el Salmos, una alunción, ¿de dónde vemos esa palabra? Natán, que nos va a hablar del rey David, la palabra, utiliza una palabra que es mesbalim, que es de hebreo, y Cristo también utiliza parte de esto, de como Proverbio, pero en parábolas, cuando ustedes escuchan la palabra del sembrador, van a ver que utiliza algo de eso, parecido a esto, porque él era un maestro, y como era un maestro aplicaba esto, que para lo que se realiza, entonces se identificaba, aparte nosotros por esa cultura, la época que vivimos ahora, 2003 años, quizás no es tan así, pero en esa forma ellos entendían, era una forma de su tiempo que pudieran llegar a entender, entonces Cristo utiliza algo así, que es la palabra más baja, que utilizaba algo así como esto, que es parecido a los Proverbios, que es una enseñanza, que dejaba, porque era una forma fácil de recordar, entonces debemos entender que estas personas que escribían, estos novelistas que son bíblicos, debían tener conocimiento de las escrituras, porque no es que explicábamos, ah, no, a ver el mosquito que huele, ellos conocían las escrituras, pero también conocíamos, es decir, tenían una cómoda visión o una visión de la vida, de las cosas que se ven en la vida, pero junto con las escrituras sacaban un adagio para aplicarlo a la vida, pero estaban enfocados en Dios, los Proverbios del mundo quizás en abuelos, de reír, cosas así, pero estos no, dejaban enseñanza más bíblica, ahora me voy a ir a Proverbio 1.7 antes de empezar con este estudio, que estaba hablando, y vamos a conocer, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces, ¿cómo podemos tener sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice, es el temor de Jehová, entonces, el mismo libro de Proverbios, en Proverbios 8, versículo 13, 8, versículo 13, no responde el libro de Proverbios, y dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, y ahí nos aclara un poco, ¿qué es el temor, o sea, de Yahvé? ¿cuál es? ¿qué es una persona que teme a Yahvé? o sea, ¿quién es? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, yo temo a Jehová, pero no habla de miedo, sino que vivir una vida cristiana, entonces, si vos decís, yo tengo temor de Jehová, yo, en verdad, tengo temor, pero ¿qué es un temor? El mismo libro de Proverbios, 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es, ahí nos dice, es aborrecer el mal, todo lo que Dios odia, toda la oscuridad, pecado, la soberbia, la soberbia es aquel que es sober, mucho, que es crema, yo, que los demás son un soberbio, un orgulloso, ¿eh? Eso sería un soberbio, ahí en la nariz parada, decimos en Buenos Aires, la arrogancia, es una arrogancia, el mal camino, la boca perversa, ¿eh? Todo eso, entonces, aborrecer todo lo que Dios aborrece, lo que Dios aborrece, yo aborrezco, ¿se puede entender ahora? ¿un poco? Entonces, ¿quién es una persona temerosa? Es una persona temerosa, sería aquel que aborrece todo lo que Dios en sí aborrece, o sea, lo que Dios no le gusta, es lo que esa persona, podríamos decir, que sí tiene un temor de Jehová. En el libro de Job, que vimos hace, no sé si dos domingos atrás, me parece, dos domingos atrás, vamos a convencer verá que Job era un hombre temeroso de Dios, dice así, hubo un hombre en la tierra de U llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos que las escrituras dice así, en el Proverbio 1, versículo 7, el principio de sabía es el temor de Jehová. Entonces acá vemos un hombre llamado Job, que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces vemos que las escrituras sí nos hablan de lo que es, y Job era un hombre temeroso y a pesar de que él era temeroso, vamos a ver que le sucederían cosas, no quiere decir que hoy soy temeroso y estoy libre de que no me van a pasar cosas. ¿Cómo es posible esto? Ya lo consideramos en el libro de Job. Pero ya tenemos una idea más o menos de lo que las escrituras no hablan del temor de Dios, lo voy a ir repitiendo varias veces durante este estudio, temeroso de Dios y vivir una vida que a Dios le gusta, aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. Eso es lo que las escrituras en sí nos enseñan. En el Salmo, versículo 19, versículo 7, dice así, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, por medio, vamos a ver ahora, que de las escrituras es por medio de ellas que nos hace sabio a nosotros, al sencillo. Entonces, estudiando las escrituras con el don que viene de lo alto de él, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos adquirir sabiduría. en el mismo libro de Proverbio 16, versículo 6, Proverbio 16, versículo 6, dice así, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿para qué es el temor que estamos viviendo de este temor? ¿O qué quiere decir este temor de Jehová? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué sucede? ¿Cómo el hombre no tiene temor de Yahvé? Y a él no le importa si Yahvé se está mirando o no está, porque acá podemos decir, acá estamos nosotros, no mamá. Pero claro, eso es lo que vemos nosotros. Son mucho más de lo que nosotros podemos ver en el mundo espiritual. Decirnos, ¿quién está acá? Y Dios, aunque uno crea estar tanto acá con el pastor que me habla a veces de Haití, como que está en Perú, como que está en México, en todos lados, él está. Pero con el momento no tenés un temor de que Dios te está mirando siempre, o cuando estás solo, o cuando estás por ahí, o cuando se te escapó una palabrota, no tenés temor. O cuando pasó la señorina caminando por ahí moviendo toda tu cintura, y el temor, por más que vos pecaste y fuiste inclinado, tu rostro se dejó llevar la carne, no hay temor de que el señor pequé. Porque se me gusta hablar de esta cosa porque muchos hoy no dicen, no, sí, 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 es verdad, está, sucede, son cosas que suceden, son cosas, no, yo, sí, y bueno, son cosas que suceden, o con la contestada a tu marido, no, no suceden estas cosas, son cosas que suceden. Pero, ¿qué pasa? El temor de Dios sabe que te está mirando y que pecaste, o sea, esa es la diferencia entre el mundo común que en el mundo común no pasa nada. Pero, hay un, tiene que haber un temor. Entonces, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Ese es el temor que se va perdiendo, hallará fe, hallará fe cuando venga y esconderle. Si no hay ese temor, la persona no se puede apartar del mal, porque se va endureciendo el corazón de las personas. Porque Proverbio 15, versículo 3, dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Entonces, ¿qué sucede? Si no tienes ese temor, sabiendo que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los ojos y los buenos, nunca va a tener el temor que habla el libro del Proverbio, ¿para qué? Para apartarse del mal. ¿Por qué? Porque no tengo temor. Para mí es un Dios que está allá nomás. El mismo Proverbio, perdón, que el que vamos a considerar el domingo que viene, si Dios me da vida, salud, voy a ver el libro de Eclesiasté, pero voy a hacer un adelanto. En Eclesiasté 12, versículo 13, dice así, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto conciende a toda persona. Entonces, ¿qué dice el libro de Eclesiasté también es el libro mismo que es el escritor de este libro, que es el libro de, perdón, es el de Salomón, el mismo autor. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es? La conclusión de esto es temer a Dios y guardar su mandamiento. ¿Por qué? Que esto conciende a otra persona. Y termina diciendo el libro porque Dios te da toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o malo, caramba. Entonces, si yo sé que Dios va a traer toda obra, lo que ha salido en mi boca, lo que ha pensado, a juicio, a tener una condición para el justo. Sí, pero si vos has sido justificado y de verdad tenés el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué vas a buscar agradar a Dios? Pues yo, ya soy justificado, no pasa nada, salvo siempre salvo, no pasa nada, no es eso. Entonces, vamos a querer incluso nuestras debilidades, cuando nos caemos, nos levantamos, pedimos perdón, y eso se trata de la vida cristiana, hasta cuando lleguemos hasta el final. Entonces, alguien tiene que haber un temor, Dios, vamos a decir, Dios por medio de su siervo, Moisés, como voy a ponerlo así, le advirtió a su pueblo en el libro de Deuteronomio, de Deuteronomio, cuatro, versículo cinco, ya lectura así, el libro de Moisés hablando al pueblo, dice así, cuatro, versículo cinco, mirá, yo os he enseñado ese estatuto y decreto tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla, así que guardalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Para qué entonces Dios les mandó los mandamientos y eso? ¿Para qué decían? Para que esa será su sabiduría, para que cuando la gente lo vea, hablarle a Dios, al escuchar todos los estatutos y mandamientos que ellos dirán, ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Cuando alguien te pregunta estás hablando voy a decir la palabra, no, la palabra es Dios así como si fuera algo así para sacar la espada para cortarla en dos. No es una religión, no es nada, es mi estilo de vida, no me comporto así cuando el otro me ve o una iglesia, no, es mi estilo de vida tanto cuando estoy solo como cuando estoy con los otros, o sea, siempre soy el mismo, no soy mascarita, ¿eh? sino que soy el mismo siempre, entonces para esto es la sabiduría, entonces ¿qué es el principio de la sabiduría que habla del temor de Jehová? Es vivir una vida conforme a lo que Dios manda, si tenés temor de Jehová vas a vivir una vida, porque sabés que se está viendo continuamente, ¿cómo lo puedo lograr? Por supuesto viene de lo alto, vamos a ver que lo que están en Cristo pueden lograr, son además los hombros moralistas, pero ¿qué sucede? que también nos trae, vamos a decir, responsabilidad escudinear y leer las escrituras, porque si no, nosotros no escudineamos ni leemos las escrituras y no vamos a ver cuál es, vamos a decir, la voluntad de Dios, ¿no? El mismo Isaías 66, versículo 2 dice así, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a hacer, declaró al Señor, pero a este miraré a el que es humilde y con trito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice Dios, Dios va a mirar a aquellas personas que miran las escrituras y tiemblan y bajan su cabeza y dicen, miserales, hombre de mí, padre, no puedo caminar así como sé, tengo que correr a la cruz continuamente durante el día porque le vivo ofendiendo a un Dios santo y misericordioso como usted, y yo tiemblo ante lo que está escrito acá porque sé que no lo puedo cumplir, pero también yo entiendo que por esto, por guardar esto, yo no soy salvo, por eso confío y deposito mi fe en su Hijo amado, Señor, tenga piedad de mí, para que yo continuamente, no le esté agravando a usted, no le esté ofendiendo, para que yo pueda guardar el camino, ¿con qué guardará el camino joven y que las escrituras no usamos el domingo pasado, entonces, ¿qué sucede? Si no estudiamos esa escritura, no tenemos un temor santo de él, que él es santo, que Dios te amó y tiene un plan mayor para ti, sino que de verdad es un Dios santo, nosotros no podemos y no estudiamos esa escritura, cada vez que más vemos vemos esa escritura, ¿qué vemos? Nos vemos en nuestra condición, entonces, debemos estudiar, entonces, eso es un poco abuelo de pájaro, más o menos, lo que es, más o menos, el temor de Jehová, mucho que me siga un poquito más adentro, el libro de proverbio, por supuesto, no estoy tocando el proverbio 1, el proverbio 2, estoy tocando para que puedan aprender que tengan las herramientas ustedes mismos para cuando se metan en el libro de proverbio, ah, ya más o menos tenemos las herramientas para que ustedes mismos escarben, ustedes mismos van a escarbar y van a saber cómo interpretar, entonces, vamos a ver unas reglas, más o menos, de interpretación bíblica, cómo entender el libro de proverbio, primero vamos a ver que los proverbios contienen, vamos a decir, sinónimos, que vamos a explicar con unos textos bíblicos, proverbio 17, si quieren ir ya para abrir, pero los libros, los libros de proverbio contienen sinónimos y estos, ambos versos van a ver que en sí dicen lo mismo o quieren decir lo mismo, solo que con otras palabras, sería más o menos sinónimo, en proverbio, versículo 17, versículo, perdón, capítulo 17, versículo 19, 17, versículo 19, y así, el de grande ira llevará la pena y si usa la violencia añadirá nuevos males, entonces, vemos que había aplicado, o sea, un sinónimo, eso, en el 17, 27, también, dice, cesa hijo mío, de oír las enseñanzas, que te hacen divagar de las razones de sabiduría, otra forma que podemos llegar a entender que vamos a encontrar en el libro de proverbio, es que ambos versos se aclaran, ¿cuál? ¿cuál es el que? ¿el 27? ¿eh? ¿el dos son diferentes? a ver, 17, 19, es el que ama la disputa, ama la transgresión, perdón, tenés razón, no, gracias por la razón, yo leí más, ¿no? que está diferente, la tubiga está muy bien, el que se equivocó, fue moi, yo me equivoqué, yo leí más, ahí está, vamos de nuevo, empezamos de nuevo, volvemos para atrás, pero el libro 17, 19, dice así, el que ama la disputa, ama la transgresión, el que abre demasiado la puerta, busca su ruina, ahí está, bueno, ahora sí es aplicado, yo me parecía que, cuando leí, seguí para adelante, porque, no puedo aplicar, hay una regla que se estudia, cuando vos estudiás, la hermenéutica, con los seminarios que dan, es que cuando vos ves que está algo mal, vos seguís, no te frenés ahí, porque si no la persona avisaba, te equivocaste, vos seguís para adelante nada más, voy a hacer lo que te enseña, nada más, creo que no está muy bien hacerlo, pero, bueno, pero cuando estaba aplicando, ya que estaba, ya está, me echó, pero cuando estaba vos ahí, miré rápido, lecturé así, y me dijo, no, ¿qué se me pasó? Fue un segundo de fracciones en mi mente, y sigo por adelante, pero, yo ya le veo visto, y vos no es enseñarme que dice lo mismo, ahora sí, no, está bien, está bien, que bueno, 17, después arreglamos, manos de frente, así te queda mal, 17, no, ahí estaba atento, 17, 19, muy bien que está atenta, 17, 19, sí, porque hay otro que dicen sí, amén, y nada más, y no miran lo que está hablando, 17, 19, el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su reino, bueno, esto sí es un sinónimo, que quiere decir, que decir dice lo mismo, ahora vamos a ver para qué estudiamos todo esto, y en el 17, 27, dice que ahorra sus palabras, tiene sabiduría, de espíritu prudente, es el hombre entendido, entonces sucede que a veces en el libro de Perro Verde vamos a encontrar sinónimos, que los mismos versos dicen lo mismo, ahora lo vamos a entender, porque si son dos, vamos a decir dos realistas, una cosa de arriba, y la otra abajo es otra cosa, pero para poder entender, a veces vamos a encontrar sinónimos, pero vamos a encontrar que otros versos, vamos a decir, se aclaran por una antitesis, una antitesis vendría a ser, es una posición, vamos a decir, de dos juicios, o de dos frases, vendría a ser lo opuesto a otra cosa, entonces vamos a ver, que vamos a encontrar por los versos, que se aclaran por una antitesis, algo que es opuesto a otra cosa, o una oposición, y para entenderlo mejor, ahí nomás, en el 17, versículo 22, dice, el corazón alegre, constituye un buen remedio, más el espíritu triste, seca los huesos, entonces, ¿qué sucede? ¿cómo podemos entenderlo? que por una antitesis podemos entenderlo, dice, el corazón alegre, constituye un buen remedio, un buen corazón alegre, es bueno para la salud, dice, que está así, bueno, no tengo tiempo de hablar de eso, pero según los científicos, dice que, la sonrisa, el estar bueno, genera, a lo mejor, ¿cómo se llama? endorfinas, algo que estimula el interior, crea una buena sensación, en el cuerpo la hace bien, ¿eh? ¿pero qué dice? el estar triste, más el espíritu triste, salmo 42, ¿qué pasa? seca los huesos, salmo 32 también dice, que se quedaron los huesos, algo así, dice David, ¿no? Entonces, eso es una antitesis, no todos los proverbios se pueden interpretar de varias formas, algunos son con sinónimos, otros se pueden aclarar por medio de una antitesis, mostrando lo que sucede con una cosa, o sea, si estás contento, pasa esto, si estás triste, pasa esto, podemos entender también los proverbios como, por otra forma de entenderlo, sería que el segundo verso completa al del primero, y para eso es el 14, versículo 7, 14, proverbio 14, versículo 7, dice así, vete de delante del hombre necio, porque él no hallará labios de ciencia, entonces, ¿cómo podemos entender así esta clase de proverbio? es que el segundo verso, no es el mismo que los proverbios son dos versos, el primero verso, y el segundo verso, entonces, entonces, unos son sinónimos, uno tiene antitesis, que es uno que dice lo mismo, el otro, te muestra lo contrario, y en este, vamos a ver que el segundo verso, me refuerza lo que el primer verso quiere decir, entonces, el primer verso que me dice, vete de delante del hombre necio, y ahora, me va a aclarar, me va a reforzar lo que el primer, vamos a decir, versículo, quería decir, perdón, el primer verso quería decir, ¿por qué? porque en él no hallará labios de ciencia, entonces, un hombre necio, que vos lo querés decir, yo mismo, y siempre, está con su necesidad, y de cerquedad, andate, te dice, ¿por qué? porque no hallás labios de ciencia, o sea, de conocimiento de ciencia, el hombre necio no tiene conocimiento, te robó ahí, no lo sacas más de ahí, entonces, la vida dice que, te retirás, o sea, te vas, porque no vas a poder, te va a querer ser así, y no vas a querer entrar en razón, entonces, los proveedos son buenos, nos enseñan, ¿cómo manejarlo en la vida diaria? Te encontrarás una necia, una necia por ahí, en la vida diaria, y ya ves cómo aplicar, y te libra de ciertas cosas, porque eso crea ira, pelea, y bueno, ya armó la catomba, entonces, es bueno que lo pongamos en práctica, otra, vamos a ver, compararlo, vamos a ver ahora que, uno de los dos versos, contiene una comparación, en el 11-22, tenemos que cortar en 100 muchateras, este no terminaría más, con este voy a frenar acá, y voy a explicar un poco, la interpretación de los proveedos, en el 11-22, así puedo explicar un poco más, como zarcillo de oro, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, y apartada de razón, entonces, este proverbio, hay proverbios, que contienen una comparación, vamos a ver uno que tiene, uno complementa, el anterior complementado, da uno más fuerte, pero este hace una comparación, ¿qué compara? esta clase de proverbios, te hacen una comparación, para poder entender, a las mujeres lindas, capaz que no les gusta este proverbio, o agraciadas, para decirlo de otra forma, como zarcillo de oro, en el hocico de un cerdo, ¿te imaginas un cerdo sucio, con un zarcillo de oro? no, no sirve de nada, ¿para qué le sirve eso? si no está en la mugre, y dice, es la mujer hermosa, y apartada de razón, entonces, no le sirve de nada, ser, vamos a decir, hermosa, la otra vez, dice que no están, no están en Yahvé, ¿no? no está como, no la tocás en Yahvé, pero la mujer virtuosa, no sirve de nada, ser hermosa, y no estar, en que no esté, vamos a decir, no ser cristiana, ¿no? el 1026, me dijo la verganza, 1026 es así, como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso, a los que lo envían, ¿no? acá vemos que hace otra comparación, en esta clase de proverbio, nos dan, vamos a decir, una comparación, van a encontrar proverbios que hacen comparaciones, entonces, como el vinagre, a los dientes, así que es medio, no sé quién aprobó, pero en la tarada sola, y como el humo a los ojos, cuando prendemos fuego, viste acá yo prendo fuego, cosas así, lo suyo, ¿eh? pasto que prendo acá, en campo, ¿qué pasa? pica los ojos, así, ¿no? la hace lagrimear, entonces, ¿qué sucede? así que, así es el perezoso, a los que lo envían, ¿eh? molesto, como un chavo, ¿viste? así, medio, como que molesta esto, bueno, se hace una comparación, para que lo pueda entender, así es para el perezoso, que haga algo, y no, no quiere hacerlo, ¿eh? como le dice, mi padre, que en la Biblia, parece desacordable, ve, hijo mío, sí, ahora voy, si no, no va nada, bueno, vamos a seguir, debemos, ahora ver un poco sobre esto, si nosotros entendemos, un poco de esta regla hermenética, o sea, de interpretación bíblica, se nos va a hacer más fácil, ¿por qué? porque de esa forma, vamos a poder entender el lenguaje, o sea, cómo se comprendía, ¿no? y bueno, va a ser más fácil, para nosotros, entender los versos de los proverbios, ¿por qué? porque nosotros no vamos a tener que comparar, vamos a comparar el verso primero, o sea, que se está viendo, compararlo con el verso siguiente, ¿eh? el verso que está arriba, con el siguiente, y ahí nosotros tenemos la clave de la interpretación de los proverbios, ¿eh? o sea, explícanos juntamente, mutuamente, vamos a ver, o se complementan, vamos a decir, entre uno, entre ellos, o se ilustran entre ellos mismos, o te dan una imagen, o sea, o una comparación, podríamos decir, o se aclaran mutuamente, ¿eh? mediante una antítesis, vimos, entonces, es una forma de poder entender esta palabra, vemos que Cristo también utilizaba la palabra, dice, no, ¿para qué no se liberaba la antigüedad? No, pero Cristo también lo utilizaba, y hoy también a veces se utiliza, creo que muchos de los predicadores no utilizamos, o sea, pero sí, es bueno, Cristo que vemos, incluso su predicación en el Sermón del Monte, lo utilizó, Mateo 5.3, dice, bienaventurado el poder del Espíritu, y ahí lo aclara, porque, ve, ahí vemos lo que le aplica a uno, lo que después decía, que estamos viendo, el segundo verso complementa el primero, que estamos viendo, que en 14.7, estamos viendo, el segundo verso complementa el primero, entonces, que esto está aplicando acá, dice, bienaventurado los poder del Espíritu, porque, y ahí vamos a ver que, el segundo verso complementa el primero, porque de ellos el reino de los cielos, entonces vemos que está aplicando como maestro, utilizando, para que ellos pudieran, en esa época entendían esto, ¿no? En Mateo 7.21, él vuelve a aplicar de nuevo esta regla, como así, menércica, por decirlo, esta forma de que ellos pudieran entender, no todo el que me dice, el Señor, Señor, me traerá en el reino de los cielos, sino, el que hace la voluntad, de mi Padre, que está en los cielos, ¿no? Con énfasis mío, entonces, él como que complementa, esto, sino, si no hacen esto, no, Señor, con mi boca te dije que eras mi Señor, no, si no hacen la voluntad, de mi Padre, él no, pero yo hice esto, profeticé, muchas pedigas, hice esto, aquello, no, la voluntad de mi Padre, ¿cuál era? Era esta, 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 Entonces, él nos enseña, y él aplicaba esta clase de proverbio, ¿no? Cuando estudiamos el mismo libro que yo utilicé para introducir el progreso peregrino, Cristiano se encuentra con un personaje, que no voy a leer ahora, que se llamaba intérprete, intérprete, le muestra una gama de cosas, le enseña, y bueno, el libro de proverbio también, con un poco de esa función, nos muestra qué sucede con el perezoso, qué no sucede con el joven cuando se encuentra como escaparte de la mujer de una manera, es muchas, muchas cosas que nos enseña, ¿no? Cristiano mucho utilizó estas clases, vamos a decir, estas parábolas, porque ya vimos que el proverbio no quiere decir solamente una pequeña, algo chiquitita, como una pastillita, una sabiduría resumida, así para aplicar a la vida diaria, y ya está, como funciona mágicamente, implica algo más, ya lo dije en la introducción, entonces, tiene que ver un poco también con las palabras, que las palabras los judíos la utilizaban, pero qué sucede, voy a explicar un poco esto por arriba, que estas hablan en parábolas, ¿no se preguntaron por qué hablan en parábolas alguna vez? Casi digo parábolas, en parábolas, ¿por qué? Porque lo que sucede es esto, el proverbio dice, ¿por qué le hablan en parábolas? Que ellos tampoco entendían a los discípulos, pero ¿qué sucede? Para poder entender esto, porque esto habló así, es que ellos lo habían rechazado, que yo bajaba allí al Mesías, entonces como lo rechazaron, que ellos lo rechazaron, entonces ¿qué dicen? Ellos le hicieron en parábolas para que no entendieran, teniendo oído, no podían entender, teniendo ojo no pudieran ver, ¿por qué? Porque él le vino, y le habló y ellos no entendieron, entonces Cristo le habla de esta forma, para que ellos no podían entender bien, ¿qué eran los grandes religiosos? ¿Vos sos de la tecnología sistemática? Hay muchos estudios, seminarios, pero no tenían lo que demandaba Cristo, entonces ellos, Cristo le habla de eso, pero Cristo utilizaba esto, este lenguaje de las parábolas, entonces él dice que le hablaba en parábolas para que oyendo no oigan, y por eso Cristo le enseña esta palabra que ya vimos nosotros, que era la doctrina de Mes Balín, que ya lo expliqué al principio, que era una doctrina del proverbio, pero un poco más así, alargada sería, para que se puedan leer nuestras palabras, ¿no? Quería explicar algo, que a veces en el libro de proverbio van a encontrar, como que parece como que no se cumple algo, vamos a ver en Proverbio 10, versículo 3, dice así, Proverbio 10, versículo 3, dice así, Jehová no dejará parecer hambre al justo, mala iniquidad lanzará a los impíos, a veces debemos decir, pero ¿cómo es posible que Dios no va a dejar que el justo padezca hambre? Vivimos muchos en Haití, acá a veces cuando empezamos nosotros, ya conocen mi historia, las cosas que me han pasado, no quiero contar, es decir, si está siempre que estuvo por pasar hambre, así, está llorando la carta, pero ¿qué sucede? Pero sí sucede, que a todos tienen un cristiano un sueldo bueno, tienen autos, y viven en lugares, cosas, a veces hay cristianos como nosotros, y peor, como yo conozco a otros peores, y peor, que una situación que no viven así, nosotros estamos en un barrio pobre, pero nosotros viven en aldeas, se sientan en tronquitos, entonces hay diferentes, pero ¿cómo entonces? Acá no se cumple el proverbio, Dios promete que Dios no va a dejar pasar hambre, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos entender esto? De que si con lo vemos en la escritura, si dice el proverbio 10.3, que Dios no va a dejar pasar hambre, para empezar, desde ya, para que se caiga y madure, para cristiano, porque no lo puedes leer en conversos, es decir, vea, la perlita, Dios dice esto para vos, no, porque estamos hablando de cristiano, eso ya creo que no lo tengo que explicar, ¿no? Bueno, pero vemos que Eliseo pasó hambre, vemos a otros cristianos también, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Vivieron una época que, estaban sucediendo cosas, ¿cómo? ¿Qué no se aplica el proverbio acá? Porque algo está pasando mal, en Proveo 12.21, también, Proveo 12.21, dice así, ninguna adversidad acontecerá justo, malos impíos serán colmados de males, dice, promete que ninguna adversidad va a acontecer lo justo, pero cuando vemos, nosotros leemos, vamos a decir los salmos, vamos a, vemos con el salmo, cuando vemos salmos en este 4.19, vemos a David, que tenía muchas, muchas calamidades, decía él, y muchos males, y las fricciones que él estaba pasando, que él era perseguido, entonces, ¿cómo podemos? A mí me parece que el proverbio como que se contradice, dice que no va a pasar aficiones, que no va a pasar hambre, después vemos en otro lado que, que siervos estaban, eh, padeciendo estas cosas, hambre, padecía, estaban padeciendo, eh, aflicciones, para poder entender esto, otra vez, vuelvo a lo mismo, debemos entender los autores del libro, o sea, que, 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 cómo era que lo escribían, y estos escritores, de las escrituras, ellos conocían, vamos a decir, eh, las maldiciones, las bendiciones de Moisés, ¿eh? Se le seca la berlanta, eh, ahora sí, conocían las bendiciones y maldiciones de Moisés, entonces, ellos habían enseñado, o sea, a Israel, vamos a decir, lo que, lo que disponía del pacto, Levítico 26, Levítico 28, ellos sabían, vamos a decir bien, lo que es la bendición y la maldición, lo que Dios, eh, había prometido, Dios dijo que esto iba a ir unido, ¿no? O sea, que a la vida de, la vida de obediencia, pero como vemos, como Israel, a veces era rebelde, ¿eh? ¿Qué sucede? Que estas bendiciones que promete Dios, iban ligadas a la obediencia, ahora les voy a explicar un poquito más, quizás no se pueden llegar a entender, pero voy a tratar de aclararlo lo que más pueda, en Proverbio 11, 11 dice así, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, más por la boca de los limpios, será trastornada, entonces, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, pero como ellos desobedecían el pacto, venía la maldición, entonces, por eso que a veces leemos los proverbios, decimos, pero Proverbio dice así, y, ¿y por qué no se cumple? ¿eh? Entonces debemos entender, que estos proverbios, o sea, la sabiduría que vemos ahí, iba ligada a, vamos a decir, relativamente ligada al pacto, van de la mano, la maldición y la bendición que había ahí, entonces, eso es, vamos a decir, ellos tenían en cuenta eso, el escritor, vamos a decir, los proverbios, estaba así, vamos a decir, la situación del pueblo de Israel, iba ligada a eso, para que se pueda entender, la palabra sencilla, castellana de Daniel, sería, es y pecat, no pidá, que vaya bien, se puede entender en lenguaje sencillo, versión Daniel, sería así, si vos pecar, me decías, ay, ¿por qué me vas a decir, si estás, no, por supuesto que, ponés a cuenta con Dios, pedís perdón, estamos con el nuevo pacto, bueno, ok, pero pedís perdón, humillate, y al final de gracia, y bueno, estás de nuevo restaurado, todo lo que quise decir, en ese lenguaje teológico, así, que sería así, en ese lenguaje mío, es así, entonces, por eso que a veces leemos así, y se nos descumple esto, claro, porque vos estás viviendo una vida como un impío, y querés que Dios te bendiga, eso es el lenguaje mío, ¿se puede entender? Entonces, eso es más o menos todo lo que, creo que quise decir teológicamente, así, pesado, pero mi lenguaje sería así, entonces, para que se pueda entender, vuelvo a lenguaje difícil de no ver, entonces, el libro de Proverbios, entonces, va ligado al pacto de Dios, a lo que Dios promete, o sea, sí, pero también, esto tiene que considerarse la situación de como vive el pueblo, si el pueblo se lo debería, ya en pecado, no importa nada, no hay temor santo de Dios, después cuando se usen las cosas, lamentablemente no podemos estar diciendo, porque entonces, eso nos instruye, es como un libro de pedagogía, este libro, o sea, nos va enseñando, nos va instruyendo, ¿no? Vamos aprendiendo a conocer más a Dios, ¿no? Nos muestran, o sea, vamos a decir, las consecuencias que podemos llegar a tener, si haces esto, te irá bien, si haces esto, y así, y así, entonces, vamos, nos va haciendo, aprender más, ¿no? O sea, ser obediente, más a Dios, a lo que Él exige de nosotros, y si no, Dios va a aplicar lo que sabemos, que es, que es las disciplinas, ¿no? Entonces, para que se pueda llegar a entender un poco lo que es la sabiduría, en sí, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando, o sea, de conocimiento, el conocimiento, vamos a ver si hay un montón de veces, la sabiduría sería, primero adquirimos conocimiento, o sea, la sabiduría de información, esa puede ser tanta información, leyendo, conocimiento, como el conocimiento que puedo tener en mi vida diaria, cuando soy chico, dedo en el enchufe, tú, ¡ah! conocimiento, el método de homen, la electricidad, conocimiento, pero no todo el conocimiento viene, sino por las experiencias que me pueden llegar a pasar, me formar con una chica, me formar con otro, yo adquiro conocimiento, se puede llegar, entonces la sabiduría, vamos a ver, eso es la ciencia, o el conocimiento, que yo adquirí, ya de antemano, ¿eh? para vivir eficazmente hacia el temor de Dios, entonces es bueno que adquiramos conocimiento, pero lo tenemos que poner en práctica, yo sé algo que Dios no quiere, y después lo llevo, y sé este camino, conduce el camino de muerte, ¡ah! sí, bueno, no voy igual, Dios es amor, entonces sabemos que algo va a suceder, ¿eh? Entonces debemos ser sabios, ahí entra la sabiduría, ¿no? Porque Dios revela lo que Él quiere, ¿en dónde? En la Sagrada Escritura, ¿no? Porque me lo dijo un sueño, un profeta, en la Sagrada Escritura, y vemos que ahí, Él nos muestra lo que Él quiere, y entonces teniendo un temor santo hacia Él, podemos aplicar ese conocimiento, pero no se ha sido más, a ver si lo puede aplicar más sencillo, lo que voy a aprender es, ponelo en práctica, se puede llegar a entender así, el poquito que voy a aprender, llévalo a cabo, no seas uno oidor, diría Santiago, sino un hacedor, yo sé esto, bueno, llévalo a cabo, ese es el temor, ¿eh? ¿no te sirve saber los grandes libros de Berkhoff? Y yo tengo todos los libros de Eugenio, y son sistemáticos, y comentarios, y tu vida, ¿cómo está? Porque Dios no vino a buscarse, Dios vino a buscar a aquellos que tienen, de verdad, un temor santo hacia Él, sabiendo que son pecadores, que todavía no le pueden agradar, sino que un día cuando le vean cara a cara, cuando estén con Él, recién van a poder, pero todavía hay un temor, en su flaqueza, en sus debilidades, se buscan por agradarle a Él, ¿eh? ¿se puede llegar a tener? No, yo tengo mucha sabiduría, saber, vos no te faltas como a mí para saber, vos estás predicando, no estudiaste en esto, vos sos vos, de eso, lamentablemente, yo estaba hablando una amiga que tengo, que se llama Tiempos Peligrosos, ahí, pobre, ¿no? Se encontró con muchos, lamentablemente, muchos calvinistas, nosotros somos de la rama también reformada, pero lamentablemente, se encontró con algunos, que es lo que yo vengo hablando de hace mucho tiempo, porque lamentablemente, muchos de mis hermanos, tienen mucho conocimiento, de esto, claro, ellos hacen conocimiento, uh, ¿cómo hablar? Pero, ¿qué sucede? Que después se infla su orgullo, y a veces, ¿qué sucede? No son tan humildes, creo que, esto debe crear en nosotros, la doctrina reformada, sabemos que estudian, estudian mucho, pero, ¿qué sucede? Que debe crear una humildad, porque si estamos diciendo que la febrería, caramba, viene de lo alto, y Dios te la da dando, ¿quién te dio algo? ¿De qué te jacta? Dice Pablo, ¿de qué te podés jactar? ¿De qué te podés inflar? No entiendo, o sea, entonces, esa sabiduría, sí, Dios nos la da, tanto por vivencias, cosas que te suceden, por un pecado que te ha pasado, mis estudios, que vas aprendiendo, pero para vivir la vida cristiana, esa es la sabiduría, es más bien la aplicación, que yo llevo a cabo, de cómo hacer una pizza para mi marido, bueno, conocimiento, bien, utilísimo, uy, se me acabó el programa, poniendo el programa ahí en el coso, llevando a cabo, uy, se me envergó la más, acá, acá, conocimiento, ahora ya lo sé, y después que lo sé, la llevo a cabo, esa es la sabiduría que tenés, pero que se llevó un par de cosas, para aprenderla, ¿se puede entender? Entonces, para poder a plástico ahora, qué bien, sí, pero yo tuve que pasar por esto, en la escuela del Señor, bueno, eso se puede, cuando hablamos, la palabra, vamos a encontrar que en el libro de Proverbios, también se habla de la disciplina, que nos enseña mucho a ser disciplinado, corregido, vamos a decir, como Dios nos instruye, o nos dirige, ¿no? mediante, vamos a decir, primero por un consejo, que nos da, también nos exhorta, hijo mío, a esto, para que te vaya bien, y si no entendés esas razones, Dios se ve obligado a corregirse, y castigarte, por medio de la disciplina, por eso cuando habíamos disciplina, no es, la Biblia dice disciplina, está con la barra y le doy al pibe, sin que entienda nada, ¿no? Claro, igual te obedece, después no, si tenés eso en la mano, no hace falta, pero ¿qué sucede? Pero él no va a entender, por qué le estás dando con eso, entonces, Norteño también, hacer, vamos a decir, también, es un buen libro, para cómo educar, y, pedagógicamente, a los hijos, ¿no? Cuando trata de reventarle un palazo, y ya está, porque la Biblia dice que eso, no, la disciplina no dice eso, sino que es una corrección, una exhortación, explicándole, después yo quiero, como este baile nuevo que sucede ahora, que no sé cómo se llama, que se, ¿eh? ¿Cómo? Reggaetone, pero veo que los chiquitos de 5 años hacen así, chupu, chupu, chum, y hasta así se mueven entre ellos, reggaetone, pero reggaetone es viejo, tiene que tener un nombre nuevo, eso. Bueno, y después, ¿por qué quedó con las cosas? ¿Qué pasó? Claro, si vos le tiraste la oreja, no lo corregiste, y te pones contento con las cosas que hacen, entonces, intentad hablarlo a Lombu después, o sea, cuando ella está grande, no podés, entonces, hay que ser sabio en esto, ¿no? El libro de Proverbios nos enseña eso, a disciplinar a Tisco, y Dios también hace con sus hijos lo mismo. También el libro de Proverbios nos ayuda a crecer en el discernimiento, en nuestra vida diaria, ¿por qué? Porque en la vida diaria nosotros que nos movemos en el mundo secular, o en el marido, o en aquellos que trabajan como yo en la vida diaria, tenemos que tomar decisiones tanto en lo bueno que en lo malo, yo, yo, gracias a Dios, no tengo, vamos a decir, hombres conmigo, soy independiente, trabajo vigilancia, en un puestito solo, pero no me toca estar como trabajaba ante la prefectura con otros hombres ahí, que hablaban continuamente, señoritas, otras palabras usaban ellos, ¿no? Pero entonces vos tenés que estar decidiendo entre lo bueno y lo malo, lo correcto, y lo correcto, entonces, el libro de Proverbios te enseña a tener, vamos a decir, un antiojo para que veamos como Dios ve, porque si yo veo como veo, yo veo, siempre me voy entre la cara, pero cuando yo me pongo los antiojos como Dios ve, yo ya puedo ver como Dios ve, entonces Dios ve de una forma diferente a la vida, pero cuando yo me salgo los antiojos de Dios, yo me voy para otro lado, entonces yo tengo que discernir entre lo bueno y lo malo, y el libro de Proverbios te ayuda, ¿sí? Toda la escritura es aprovechosa, pero el libro de Proverbios, vamos a decir, como tenés pequeñas pildoritas de sabiduría para la vida, entonces te ayuda a discernir entre lo falso, lo verdadero, lo justo, lo injusto, a ser humilde, en medio orgulloso, lo hablaba recién, ¿eh? Y el Proverbio 1, 2 y 3, que ya lo leí, o sea, recién, dice, para esto sirve, ya lo vimos, ¿no? ¿Para qué servía? No voy a leerlo de nuevo, porque si no, no termino mal, ¿sí? Pero, vemos que, como llamaste, Salomón había pedido sabiduría, ¿no? Que él pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría para juzgar al pueblo, porque él dice que no sabía cómo juzgar a este pueblo, ¿no? Y de esta forma nosotros nos podemos formar un juicio, según como Dios manda, que no juzguéis, sí, pero debemos juzgar de acuerdo a como Dios juzga, y nos formamos un juicio, vamos a decir, como Dios manda, pero según las Escrituras, por medio de las Escrituras, podemos tomar las decisiones de acuerdo a como Dios quiere, pero si no estudiamos, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, nunca vamos a tomar decisiones, y podemos discernir entre lo bueno y lo malo, y de esa forma nosotros no vamos a poder discernir lo que es lícito, ni agradable a Dios, ni vamos a poder vivir una vida íntegra, conforme, y repito, como Dios demanda que viva de tu vida, porque se trata de tomar la decisión por Cristo, y ya está, y me piden a buscarme, ¿no? Entonces implica mucho más eso, de ser, ¿no? O sea, nos enseña a no ser ingenuos, vamos a decir, inocentes, los jóvenes que vimos al principio, pero también a nosotros que somos mayores, porque dice, el sabio las escucha y aumentará su saber, el inteligente adquiere capacidad, entonces no solamente para el joven, no era para el joven nada más, no, para el proverbio 1 que dice también, dice para eso, que el sabio aumentará su saber, el proverbio 1 a 5, o irá el sabio aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejos, entonces, aquel que es sabio, aquel que tiene conocimiento, si vos lees, más todavía vas a adquirir, más conocimiento, y más todavía te vas a leer, porque no se trata, con el joven poquito de vida, ya está, y con eso ya está, sino que vamos a ir creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creo que vamos a ir siempre, siempre aprendiendo, antes que me vaya a olvidar, porque quizás me vaya a olvidar, van a quedar muchas cosas afuera, estoy seguro que van a quedar muchas, habrá tocado temas rápidos, así por arriba, y ya por ahí, dos cositas, como bien decía un pastor, cuando usted diga que un pastor dice, va terminando, no le crea, le queda media hora, dice, con él dice, para ir terminando, calculé de media hora, dice, bueno voy a tratar de apurarme, el proverbio 8 y 9, que nos va a tocar, se van a encontrar con el que habla, la excelencia, la eternidad, la sabiduría, ahí vamos a ver un poco, que está hablando, está emulando, o sea vamos a decir, no sé si está bien la palabra emulando, pero está hablando, que dice, yo lo sabía, habito en la cordura, conmigo está el consejo, bueno, creemos que está hablando de Cristo, en el proverbio 8 y 9, ¿no? No tengo tiempo, porque no es un estudio esejético, pero el tema de sabiduría, vamos a ver que ahí toca un poco lo que es profético, que está, sí, hablando Cristo, ¿por qué? Porque vamos a ver que este cumplimiento que está acá, se lleva a cabo en el Señor Jesucristo, y que él es la sabiduría, vamos a decir, la sabiduría, ¿no? O sea, el fin de todo, o sea cual, la sabiduría. Entonces, esta sabiduría que vemos en el proverbio 1, perdón, 1, 7, que es el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, lo podemos ver, yo tengo solamente texto, pero no tengo tiempo de ir, que en Mateo 11, 1, Mateo 11, 1, 1 Corintio 1, 24, Colosión 11, 2, 3, ¿por qué decimos eso? Porque dice, perdón, el libro de 1 Corintio 1, no sé si 24, 27, por ahí, que Dios desechó la sabiduría del mundo, hay una sabiduría, Santiago también se veía, hay una sabiduría del infierno, entonces, hay una sabiduría de Dios, y hay una sabiduría del mundo, si no sabes cómo es la sabiduría del mundo, no es posible que te estés guiando por la sabiduría del mundo, ideas preconcebidas, cosas que te enseñaron tus padres, de programas que vi, me lo dijo mi amigo más cercano, que le dio ese caso, y vamos a ver como el hijo de David, que le hacían consejos a sus amigos, y no hicieron caso a los ancianos, entonces, sucede eso, ¿qué sucede? Que cuando falta, vamos a decir, la sabiduría, como dice Probeio 11, 14, dice, Probeio 11, 14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mal, en la multitud de consejeros hay seguridad, entonces, cuando en una iglesia no hay dirección sabia, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Se cae, porque no hay buen consejo, hay música alegre, y el espíritu que siento, pero la Biblia que es aburrida, ¿viste? No tuve tiempo, pero con el, o sea, ese día según el mundo, que se encuentra con Cristiano, ¿qué le dice? ¿Dónde que viste? Con este libro, ¡Oh! Es un libro, deshéchalo, la Biblia que te tirara la Biblia, vos tiras la Biblia, andabas así, como un perro ciego, te chocás con todo, porque no tenés los ojos así, y lumbrea a tu pie para ver, lo que Dios te manda, no vas a llegar a algún camino, por supuesto, no vas a ver, y más el camino es estrecho, y la puerta angosta, ¿cómo vas a poder ir? Es imposible, entonces, necesitar la serviduridad, necesitar, pero para tener esto, yo creo, siempre yo hablo, trato de ser cristocéntrico en esos temas, puedes ser muy sabio, y saber mucho de la Biblia, y hasta no equivocarte, y todo, pero si no tenés a Cristo, estás perdido, creo yo, ¿por qué? Porque esta serviduría, en sí, que habla, dice en Isaías 11, versículo 2, no sé si tengo tiempo, y a ver, a ver si lo puedo llegar a encontrar, porque está, es otra vez de buscarlo, Isaías 11, 2, y reposará sobre él del Señor, espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento, y de temor al Señor, espíritu que es de sabiduría, sobre Cristo, entonces sobre Cristo, habita el espíritu, de sabiduría, no me acuerdo si Isaías 9, porque dice, admirable consejero, no es admirable psicólogo, no, admirable, entonces, la sabiduría, existe en el mismo, Isaías, y bajaron a Jito, buscar consejo, en vez de ir a Cristo, la palabra de Dios, entonces está ahí, en Cristo, están escondidos, ¿qué? todo, da sabiduría, si no me equivoco, en Nicolosenses, Nicolosenses 2, versículo 3, dice así, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? perdón, 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 1 Corintio 1, versículo 30, tenemos muchos tesoros, pero voy a leer algunos, más por obra suya, sabéis vosotros en Cristo, el cual se hizo, para vosotros, sabiduría de Dios, y justificación, santificación, y redención, acá vemos una pequeña cadena, pero no tengo tiempo de hablar de eso, pero sin quien es, sabiduría de Dios, ¿eh? que eso sabemos que es sabiduría de Dios, entonces vemos que en él, tenemos sabiduría, tenemos la redención, tenemos la justificación, la santificación, entonces, para tener esta sabiduría, como dice Santiago, Santiago 1, 5, dice, si alguno tiene falta de fe, de sabiduría, pídale a Dios, y el cual da todo abundantemente, y sin reproche, le será dada, Proveo 2, versículo 6, dice, porque de Yahvé, él da la sabiduría a los sabios, a la esencia, a los entendidos, entonces, ¿dónde viene esta sabiduría? como dice Santiago, y tú dice Proveo 2, 6, de Yahvé, Santiago dice, viene de lo alto, si no tenés a Cristo en tu vida, o estás creyendo que estás viviendo una vida moralista, o todavía no sos cristiano, podés adquirir sabiduría, si querés, buena y provechosa para tu vida en las Escrituras, por supuesto, pero al final del camino, te van a encontrar que no eras salvo, nada más, pero la verdadera, esa vida está escondida en Cristo, dice Efecio, que nosotros, y en Romano 6, que nosotros tenemos que estar escondidos, en que si vos estás escondido para vivir, tenés una comunión, como cantamos en el lino, dulce, comunión, tenés una comunión, cosas continuas, caminando continuamente, como no, te la amas con él, vas a hablar, el que se junta con sabio, sabio es, si vos te juntás con Cristo, vas a hablar cosas sabias, igual que él, pero si yo me nutro, y con otras cosas la entendía, no me van a salir cosas sabias, o alguien me pide un consejo, ¿qué puedo hacer sobre esto? No sé qué decirle, ¿por qué? Porque se me va a ocurrir, y yo una vez hice esto, pero no, ¿por qué dice la sequitura de ustedes? Veamos ser sabios, vamos a terminar con unas palabras, que vamos a encontrar en la Biblia, y ya termino, con esto, esto es lo último que yo considero, y vamos a ver esto, bueno, en el programa vamos a encontrarnos con unas palabras así, vamos a empezar por, por lo que es la fe, o la confianza, en el capítulo 3, versículo 5, voy a curar lo más que puedo, capítulo 3, versículo 5, dice así, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, entonces es que nos enseña, el libro del proverbio, nos enseña que tengamos confianza, ¿en quién? En Dios, el libro del proverbio dice, no te fíes en tu propia prudencia, en lo que vos crees, pero yo creo que debe de ser así, pero Dios dice otra cosa, Dios dice que no le paguen más, pero no, si me dices el pago, él me lo va a seguir riendo, entonces no te ríes en lo tuyo, sino fíate de Jehová, tenemos muchos, sabemos que en Romanos 17, la fe viene por el oído, oí la palabra de Dios, no tenemos muchos textos para hablar, pero no tengo, tengo muchísimos textos sobre la plaza de confianza, pero en este momento no me da el tiempo, por cuestiones que es por arriba, este estudio, entonces el libro del proverbio nos enseña a confiar en Dios, y no a confiar en nosotros, nos enseña también a que, él nos da instrucciones para que podamos guardar, y tener conocimiento, habla mucho de conocimiento, el proverbio 2, versículo del 1 al 10, dice así, que acá se explica un poco, creo, lo que yo leí del proverbio 1, 2 y 3, que va a explicar un poco eso, dice, para adquirir conocimiento, consejo prudente, entonces, también nos enseña un poco de conocimiento, vamos a confiar en Dios, excelencia de la sabiduría, proverbio 2, proverbio 2, hijo mío, si recibire mis palabras, mi mandamiento guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu vida a la sabiduría, sin que no es tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dirás vos, si como la plata la buscares, y la escudriñares como los tesores, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente, ese que guarda la vereda del juicio, y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio, equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en su corazón, entonces, ¿qué nos da? dice, y entonces hallarás conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo podemos tener este conocimiento? si nosotros recibimos el consejo, la palabra de Dios, y la guardamos dentro de nosotros, si estamos atentos a su sabiduría, si inclinamos el corazón o la mente, a lo que nos decíamos, que seamos prudentes, y debemos clamarla, que nos dé inteligencia, como dice, no me acuerdo si en Efésio, en el Pablo dice que, oro para que Dios le abra el entendimiento, los ojos del entendimiento, ¿no? Entonces, debemos pedirle, que por favor, que nos dé más y más, para poder estar caminando, ser santificados progresivamente, ¿no? Que nos provea, para que sí podamos caminar, porque sabemos que hay caminos de, pero caminos que conducen a la muerte, ¿no? Entonces, que nos guarde, de malos caminos, en Proverbio 16, versículo, Proverbio 16, versículo 25, nos habla también, del mal camino, porque si nosotros no tenemos sabiduría, un momento, sí, ahí está, perdón, si no tenemos sabiduría, nosotros, vamos a ir por mal camino, no tenemos conocimiento, ¿conocimiento qué? Para ir por el camino, por el camino, no, Proverbio 16, 25 dice que, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, entonces, hay camino, vamos a decir, cuando hablamos de camino, para que se pueda entender, vamos a decir, la conducta, la forma de ser, la vida diaria que tenemos nosotros, ese es el camino, cuando se puede entender, cuando la escritura habla de camino, habla de tu forma, de tu cristianismo, vamos a decir, cómo te conducís, tu vida, cómo es, ese es el camino, ¿de acordar? van a confianza con el progreso peregrino, que iba por un camino, y el cristiano que dice, me parece que no es el camino, ¿te acuerdas cristiano? se va por otro camino, le decía, y cuando te encuentras al final, el señor de camino, queda con Cristo, ¡ah! yo voy a continuar ese camino, más fácil que es tuyo, le decía, se cruzaban así, por un costo, el cristiano es por y bobió así, se caía en lugares, sufría, le pasaban mil y una, pero cuando llega al final, y él entró, y van a confianza, se quedó, entonces, hay caminos que conducen a muerte, o sea, parece derecho, pero no es derecho, es como vos, no me acuerdo si mi esposa, vos, me está hablando de una ciudad, que yo desconozco, porque, lo siento, no tengo, a veces tanto estudio, ni informaciones sobre eso, incluso lo que hago, creo que es el poder de Dios, que reposa siempre sobre mí, para poder estar hablando, nada más, pero hay informaciones que, no sé, que sé que hay en Estados Unidos, en la calle, ¿no? me dijiste, la calle más angosta del mundo, me dice, y que si vos, hasta que eso me estaba explicando afuera, que vos tenés que pasar por el, de costado, ¿no? Y eso me decía ella, y yo vi eso de vos, la sabiduría de Dios, porque ella ella misma llegó, sin leer ningún libro, de comentarios míricos, nada, es la sabiduría que Dios te da, aunque vos no creas, para poder llegar a entender, así sea por un ejemplo, por una parábola, por un proverbio, o bien por un, como Bunshawa dice en su libro, que es una alegoría, pero es así, no podés entrar con el pecado, ella misma llegó a entender eso, que es así, que no podés entrar, e incluso me decía, que se va achicando cada vez más, entonces quiere que requiere, que más sabía que estés santificando, para llegar a pasar al final, entonces no podés pasar, y bueno, esa sabiduría te la dio Dios, no la podés aprender, en un seminario teológico, ni nada, entonces Dios aborreza, a aquellos que son orgullosos, y le da sabiduría, a aquellos que son sus hijos, aquellos que quieren aprender, y a eso es este corazón, sí está dispuesto, no es que cree que él, sí, aprendió todo esto, conocimiento en tal lado, entonces nos da a él, eso debería, entonces hay camino, la Biblia nos enseña, el proverbio, también dicho la Biblia, nos enseña, a no confiar en nosotros, a enseñar que los caminos, nuestra vida diaria, es el camino que pueden conducir a muerte, que bien dice la paga del pecado, o cuál es la muerte, el camino que conduce, ese camino conduce a muerte, el camino que conduce a vida eterna, entonces hay dos caminos solamente, ¿no? el que guarda el camino, se va a guardar, el camino de acuerdo con Dios, que quiere, va a llegar a buen fin, ¿se puede entender? también la Biblia habla de consejos, en proverbios, ya estoy llegando a fin, en proverbios 4, versículo 13, si estoy viendo uno por B, no estoy viendo todos los textos que tenían ahí marcados, en proverbios 4, versículo 13, dice así, retene el consejo, y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, entonces, ¿qué sucede? que estos consejos son de Dios, entonces, retene el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida, si Dios no ha dado consejo, y no ha hablado, y si Dios dice que has establecido un juicio, ¿cómo jugará a Dios en los muertos? ¿sabes que yo sé ser Cristo, no lo dejes? pero, y Dios te dice que no, te dan otros consejos, porque ven las escrituras, que sin santidad nadie verá a Dios, nosotros, un montón de cosas que nos muestran, en las escrituras, y no le tomamos, ¿por qué? porque sabemos que estos consejos, ¿de qué son? son la palabra de Dios, y él mismo, que es el autor de la salvación, ¿no? el autor, el consumador de la café, entonces, si Dios no está dando estos consejos, debemos parar la oreja, ¿no? por ahí te dio consejo a tu hermana, te dio consejo a tu papá, me dio consejo a mi mamá, son buenos consejos capaces de personas que te quieren, y te aprecian como familia, pero no son los mismos consejos que Dios te da, porque son diferentes, pueden ser personas que te quieren, pero sus ideas preconcebidas, son tomadas por el enemigo, te pueden dar un consejo de acuerdo a lo que ellos tienen, de su forma como visión de ver el mundo, para ellos hacer esto, crear a sus hijos de alguna forma, pero los consejos de Dios son diferentes, entonces, guarda los consejos de Dios, o sea, para que te haya bien, antes que los demás, ¿no? porque, entonces Dios nos enseña a que guardemos, de sus consejos, pero hoy en 1.24 dice así, ¿por qué? no vaya a ser, no vaya a ser, que yo una vez, no voy a decir quién, yo le leí este proverbio hace mucho tiempo, alguien que me requirió, me parece frutos, y yo le leí este proverbio, no vaya a ser que Dios te diga esto, por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré, cuando os viniera lo que teméis, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera, tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y me refrecieron toda reprensión mía, no vaya a ser que el día de mañana, diga Señor, Señor, en tu nombre, alejaos hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca tuvieron una coinonía, una comunión conmigo, me dijeron Señor, Señor, nada más, pero no hicieron lo que yo mandaba, no vaya a ser que antes de caer al infierno, Dios escuche de sus labios estas palabras, y caigas por la eternidad, diciéndote, ay, 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 y vaya a avisar a mi pariente, a mi abuelo, a mi hermano, mi tío, mi mamá, que no venga a este lugar de tormento, porque Dios ya dijo, yo me burlaré de ustedes, y cuando me quieras buscar, no vas a poder, porque tu corazón va a estar así, no te va a querer entrar la palabra cuando Cristo la predicaba, y le hablaban parábolas, ellos decían, no entendían, porque su mente ya había sido cerrada, entonces debemos estar atentos cuando el Espíritu, el Consolador te habla, te dice, porque ya va a llegar un momento que la voz se ve y se ve más lejos y no la vas a escuchar, entonces debemos estar atentos. Vamos a terminar con lo último, ahora sí, ahora sí, que la última palabra es corazón. La palabra corazón también aparece acá, varias veces dentro de la vida, de este progreso. Vamos a ver que el corazón, vamos a ver, es de donde sale o proviene, vamos a ver, donde proviene lo bueno y lo malo, ya lo vimos un montón de veces en esta iglesia, el corazón sí habla, vamos a decir, no es la emoción, ah, cuéntate, sale corazoncito, sino que es diferente, vamos a hablar más del raciocinio, vamos a hablar más de la mente, que no tengo tiempo de hacer un estudio, vamos a decir, que es egético de esto, pero en sí, habla que debemos guardar nuestra mente, como dice, vamos en más preámbulos, a Proverbios 16, versículo 9, dice así, el corazón del hombre piensa su camino, en más que va, endereza sus pasos, ahora vamos a explicar un poco, a ver lo que más puedo de esto, ahí tenemos, el Proverbio 4, versículo 20, dice así, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu corazón en mis razones, no se aparte de tus ojos, y guarda en medio de tu corazón, entonces, ¿qué está diciendo? no se aparte de tus ojos, guarda en medio de tu corazón, porque son vidas para las que hayan, entonces, guardarla en medio de tu corazón, no habla que las guarden en las emociones, sino que está hablando que esto, yo lo debo guardar en medio de, dentro de mi mente, porque ellas son vidas para las que hayan, y disciplina todo su cuerpo, sobre toda cosa, guarda, guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, entonces, Dios nos está diciendo que, sobre todas las cosas, que debemos guardar, dice, guarda mi corazón, mi sentimiento, porque debo guardar y amar a Dios, no está hablando, está hablando que, la batalla, la mente, esta es la mente, si te toma la mente, el enemigo, lo que sea, él va a tomar el motor para donde dirigir, porque es el centro de la voluntad, es lo que te mueve, entonces, quiere que guardes tu mente, ¿qué dice ahí? que no veo bien, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo, que dice, merece alabanza, en esto pensar, si no lo ve, porque está bajo, es un cartelito que tenemos nosotros, en esto piensa, Filipenses cuatro hoyos, esto se habla de la mente, si no estás pensando continuamente, y las cosas de Dios, los comandamientos de él, mientras camines, mientras estás con él, mientras vayas por ahí, con salmos, con hino, no estás continuamente, va a querer tomar la mente, como vemos en Mateo 15, versículo 19, ¿qué dice Cristo? con ese de este vez, ellos, uno guarda las manos, ¿qué es esto? ¿qué es así? ¿qué es lo que sucede? El corazón dice Cristo, salen los adulterios, la ira, la fornicación, la mentira, la grafemia, entonces, si no guardas tu corazón, tu mente, va a ser llena de cosas, informaciones, y cosas que veo, asustan, la novela, que insultan la vida, y claro que esto, no hubo información, y llega tu trabajo, como había cantado, yo tengo todo mi corazón, corrupto, con todas las cosas que le lleven durante el día, la música, que punga, pum, 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 toda esa música del mundo, y que no estuve atento a los mandamientos de Dios, no estuve escuchando las cosas de él, y por eso, ¿qué sucede? Después me andé, no guardé mi camino, y viví una vida cualquiera, entonces, el corazón es donde fluyen, vamos a decir, todo, entonces nuestra mente, para que se pueda entender, debemos guardarla, porque Dios, por algo nos está advirtiendo, está diciendo sobre todas las cosas, que vayas a guardar, guardá tu corazón, te está diciendo, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es, come y bebe y te dirá, entonces, cuál es su pensamiento, su corazón tal es, lo que vos tenés en tu mente, o la información, que vos introducís en el chip, es la información que vos vas a moverse, durante el día, quizás los demás, podrán engañarlo, por ahí con la vida de alguien, y mostrarle bien, el yo falto, como dicen los psicólogos, para cada situación, el yo para el trabajo, el yo para los familiares, y el yo como sos vos, en tu caso, verdadero, que ellos te conocen como vos, entonces, ¿qué sucede? Que ese yo, el verdadero, con tal cual es su pensamiento, lo que vos metés acá, es lo que vas a llevar a tu comportamiento, entonces es importante que guardes esto, porque si no, van a decir, Pablo me acuerdo en Romanos 2 y 3, que debemos renovarnos, por medio del entendimiento, no dotarnos de este mundo, y bla, bla, no me acuerdo bien que habla Pablo, pero la vida toda es una, no hay varias interpretaciones, entonces la vida habla que, debemos guardar la mente, ¿no? no nos olvidemos Génesis 6 y 5, cuando, que Chávez inclina así, dice que vio la maldad, de su corazón, que todo pensamiento, era inclinado hacia, el mal, si me ayudan, porque no me acuerdo bien, como dice, cuando me estoy leyendo, es que Dios dijo así, su corazón, su pensamiento, estaba inclinado, siempre a hacer el mal, entonces cuando buscamos, hacer las cosas de Dios, Dios nos va interesando, para que nuestro camino, sea recto, si no siempre como que, si estamos así, caminamos de Choco para allá, nos salimos del camino, entonces debemos estar, guardando los mandamientos, de Dios, para poder hacer la voluntad de él, si no, es necesario que guardemos eso, y Dios nos dice, en esta exhortación final, en exhortación a la obediencia, para ir terminando, nos dice esto, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días, y de años, y de vida, y paz, se aumentarán, nunca se apartarán de ti, la misericordia, y la verdad, átala a tu cuello, escriba en la tabla de tu corazón, entonces, no nos olvidemos, los mandamientos, de Dios, que nos está dando, ¿no? Y el último, el último, versículo 1, al 3, para terminar, este es el último texto, hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo, mis mandamientos, guarda mis mandamientos, y mirar, y mi ley, como a la niña, de tu soja, lígalos, a tus dedos, escriban los en la tabla de, tu corazón, tengo muchas cosas afuera, para poder hablar, pero, creo que el libro de Palabribos, es uno de los libros, que hace años, cuando yo, creo que empecé, o sea, Dios me llama, que es una era cristiana, era un libro, uno de los preferidos míos, antes de ser cristiano, me acuerdo, y me gustaba mucho, y me sigue gustando, por supuesto, hoy estoy más, claro, me viene a los, repito, las Paulinas, pero, pero, es un libro muy bueno, rico en sabiduría, chiquitito así, aplicable a esa situación, creo que, tiene que estar dentro de nuestro, devocional, nuestra lectura, una parte de las cosas que tenemos, porque, ¿cuánto tarda en leer un capítulo por día? a veces, me dedicamos muchas cosas a esas cosas, y creo que es un libro muy bueno, así que vamos a ver, y vamos a terminar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos considerar, el libro de Proverbios, donde pudimos apreciar, que usted nos enseña lo que es el concepto, el concepto de sabiduría, a guardar el corazón, a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en usted, le agradecemos porque, usted nos está guardando del mal camino, nos enseña muchas cosas, en este libro, de Proverbios, a poder vivir la vida, conforme a usted, como la manda, le pedimos que esté guardando, a muchos de nuestros hermanos, que están en esta parte del mundo, le pido por mi señora, le agradezco porque, mi señora, no es ella, sino usted pone querer y el hacer, y ella también, a ser obediente, me ayuda en este ministerio, me ayuda a comprar los libros, o también la vida que me ha regalado, que me ha apuntado, ¿por qué digo eso? porque ella se niega a sí mismo, algunas cosas que ella podría, que son justas para ella, comprársela, y sabe que ella, solamente estamos acampando, desde el lado del sol, un día en día no va a llamar, y ella se preocupa, porque esta iglesia esté creciendo, que tenga también herramientas, le agradezco porque, no sé cómo hace, las cuentas que hace, que yo ni siquiera la entiendo, padre, y que se le ha dado entendimiento, porque yo sé que le ha dado a usted, porque yo sé, porque lo digo, porque yo cuando la conocí, ya no tenía ese conocimiento, de llevar administrativamente, y usted la ha hecho, por decirlo como dice, dentro de la iglesia, una tesorera, la ha hecho para poder administrar, también, lo que es el dinero, y poder adquirir esta Biblia de estudio, que espero que llegue, porque ya haya hecho, no sé cómo hizo esas cuentas, pero usted le ha dado la inteligencia, para eso, para que esté proveyendo las cosas de acá, por eso, le pido que usted la siga haciendo, crecer en gracia, como ella dice, yo sé que esto que hago, también es para beneficio mío, y de muchos hermanos, que están por otra parte, porque muchos son los hermanos, que escuchan también, así que, le pido que usted esté haciendo, crecer en esta iglesia, y si no crecemos, o que no sabemos por qué, quizá usted ha querido, que esto sea un ministerio, a las naciones, por medio del canal que tenemos, y muchos hermanos se han instruido, como siempre le decimos, esta iglesia bautista, y la gracia del Mar del Plata, Amén. Amén.